Comparte, 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 comparte. Señoras y señores, vamos a comenzar. Y tengo declaraciones fuertes del ex-manager de Limay Blanco. Vamos a empezar en el orden que te lo di de atrás para adelante. Vamos a comenzar con las declaraciones de Omar. Me ha llegado este video. De unas declaraciones de quien fue en su momento el manager de Limay Blanco. Supuestamente han pasado cosas con lo del tema de las donaciones de él y todo eso. Jamal, salúdate. Han pasado cosas con lo del tema de las donaciones que él recibe y todo eso. Y Omar, quien fue representante de Limay, le dedicó unas palabras. Mira para acá qué fue lo que dijo. Limay Blanco. ¿Tú me conoces? ¿Tus seguidores me conocen a mí? Yo era tu manager, tu representante, como las personas quieran pensar que yo era. Estoy haciendo este video fuera de la casa para que nadie... Mi familia no sé por lo que voy a hacer. Hermano, ¿hasta cuándo tú vas a estar estafando a las personas? Yo era tu representante. Los conocemos hace años. Entonces, Dios le sabe que soy yo, Omar Navarro, para que yo sepa. Brother, ¿hasta cuándo tú vas a estar estafando a las personas? Ay Dios. ¿Hasta cuándo tú... Tú vas a estar... Viviendo a costillas de las personas, serio? Dime. Este que está aquí, fue el que te introdujo al mundo del humorismo. El humorista, como quieran pensar las personas, porque también hay un... Diferentemente, ¿no? Yo fui que te introduje. ¿Y sabes por qué fue que te introduje, mi hermano? Porque te lo dije el día sentado en la piscina en tu casa. Te dije, métete de nuevo a hacer cuentos, o si no, las personas no van a creer en ti. Las personas, estás yendo a hoteles, estás yendo a todos lados, estás yendo a donde te da la gana, y las personas nos están diciendo que tú le estás estafando el dinero. Métete a hacer cuentos. Yo sé, para hacerlo corto, ni siquiera lo discutimos, y tú sabes que yo lo sé. Yo sé, tus reuniones con Marrero, tus reuniones con el jefe de la aduana, tus reuniones con Tony, el de los cinco héroes. Ay Dios. Recuerda que yo estuve presente en todo. Pero lo que no me gusta es, brother, yo estaba allá, yo pensaba que el dinero aquí era gratis. Pero yo estoy aquí. Y me estoy dando cuenta que el cubano que te manda un peso, brother, es sacrificado. Es sacrificado duro a hacer. Es sacrificado duro. Y de donaciones tú usas el dinero nada más que te donan en Cuba. El que está en Estados Unidos tú no lo usas para eso, brother. Tú lo sabes bien. El que está en Estados Unidos tú lo usas para mejorar tu carro. O para Glenda, vas a ir a los hoteles, Glenda vaya a los mejores salones. Tú lo sabes. Recuerda que nos conocemos. Yo viví ahí. Y si me quité y te quería hacer polvo, porque tú sabes que te quería hacer polvo cuando me enteré de todas las mierdas que te hiciste. Y que tú has hecho. Yo me quité porque dije que yo a mi pueblo no lo voy a ver a sufrir a hacer. Y me blanco, mi pueblo yo no lo voy a ver a sufrir a hacer. Y recuerda, tú ayudo a quien te conviene. Y recuerda lo que te voy a decir. Enfréntate. Enfréntate a un... ¿Cómo se llama eso? Cara-cara. Una entrevista conmigo. Cara-cara. A una entrevista que me subo a mí. Y amo de batir. Yo te voy a quitar la máscara, serio. Usted no sirve como persona. Recuerda que cuando tú empezaste... Estoy mirando para atrás porque... Con miedo a que mi familia se entere de esto porque no me gusta. Recuerda que tú empezaste esto porque te lo dijo un borracho de tu barrio. Te dijo. Tú tienes seguidores. Las personas confían en ti. ¿Por qué tú no haces como un grupo de ayuda? Recuerda. Que a ese borracho... No recuerdo... No recuerdo bien el nombre. Pero lo puedo averiguar. Él te dijo. Hazlo. Porque tú le estabas pidiendo cigarros que yo iba a ir a hacer. Pero, brother. Yo estoy aquí. En Estados Unidos. Y yo sé lo que es sube dar un peso. Yo trabajo 12 horas. Sí, para 300. Para 200 y pico dólares. Está bien. Es una mierda, brother. Pero el cubano que te manda 20 o 30 pesos. Y hay muchos cubanos que te mandan hasta 1000 dólares. Brother. Usted lo coge para su beneficio. ¿Me entiende? Te reto. Te reto. Enfréntate conmigo. Te reto. Te reto. Pero tu descaro se va a caer a la serie. Usted eres un sinvergüenza, brother. Tú no sirve, brother. Tú no sirve como hombre. Tú no sirve como nada. Y hablas mucho de Dios. Pero Dios te va a juzgar a ti, brother. Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar duro. Dios te va a decir. ¿Dónde está la cantidad de dinero esta? Se la metiste a tu carro. Supuestamente hace cuatro días el dinero del terreno estaba hecho, brother. Y el dinero del terreno ahora mismo faltan 2600 dólares, brother. Brother. Ya déjate descargarse. Yo, 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 te quise hacer polvo en Cuba. Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. Porque te enteraste y me dijiste, oye, no me vas a dar más conmigo. Porque te enteraste que te voy a hacer polvo en Cuba porque te enteraste por un policía. Te enteraste por un policía que te voy a hacer polvo en Cuba. Por... Yaman y Giovanni. No sé. ¿Chocolate? Giovanni. No, internó el video por 3. Sí, sin Cuba. Ajá. Yo no estoy una bulla. Mira, brother. Yo no voy a hablar más contigo. Tú me conoces a mí. Tú sabes quién soy yo. Y tus seguidores saben quién soy yo. Que cuando confío en ti... Me recuerda que yo te maté una pila de hambre. Yo te maté 1500 hambre. A ti, a tu hija. No me arrepiento. Porque una niña. Es lenta. Cuando tú no tenías carro, en el carro que se movía era el mío. O sea, pero cuando yo me di cuenta del descaro que tú tenías. De que te iba a poter y con el dinero y todo. Y me decían, no, vamos a coger dinero ahí, no hay problema. Disculpe, vamos a coger dinero ahí. Yo tengo 4000 allá en Estados Unidos. Voy a mandar a comprar la pizza y el carro. No hay problema con eso. Lima y blanco. Lima y blanco. Yo, Dios, te puse en mi camino para yo quitarte la máscara acera. Tú no vas a vivir más nada. Porque tú cobras 100 mil pesos por presentación. Y 100 mil pesos no abarca en Cuba para seis meses que tú haces presentación, bro. Lima y blanco. Soy yo, man, abarro. Te voy a quitar la máscara. Verás. Bueno, con los precios ahora como están en Cuba. Supongo que 100 mil pesos no den para mucho, pero. Obviamente, a esto Lima y blanco no ha respondido porque creo que el. El video recién acaba de salir a las redes. Pero son unas declaraciones bien fuertes. Si mal no me equivoco. Cuando pasó hace un año y pico lo de Legna. Que estaba el lío del dinero, que se perdió. Que se contactó con la persona de Italia. Que se contactó después con la persona aquí que estaba encargado de recoger el dinero y todo. Omar creo que en ese tiempo era todavía el manager de Lima y. O había dejado de serlo. No me recuerdo bien. Y yo me la acerqué a ver si Lima y da unas declaraciones. Y la respuesta era de que Lima y no. Creo que era en ese momento que me dijo que Lima y no. No daba. No aclaraba este tipo de cosas. No es de ese tipo de artistas y todo eso. Y todo quedó ahí. Ya después pasó el tiempo y además nunca nadie habló de ese tema. Que recuerdo que aquí en este canal hicimos como tres. Como tres. Como tres videos. Hace tres videos en vivo acerca de eso con las personas involucradas. Que después de la imagen supuestamente salió llorando. De que lo estaban destruyendo y todas esas cosas. Si esto es verdad o no yo no sé. Obviamente esto es una adversión. No es la primera vez que se comenta esto. Esto es un tema un poco delicado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen coño el hombre está ayudando. Lo quieren destruir. Esto no es destruir. Yo por lo menos por mi parte no estoy tratando de destruir a nadie. Y a lo mejor Omar tampoco. Simplemente que a lo mejor se dio cuenta de cosas que se estaban haciendo mal. Y él no quiere ser cómplice más de eso. Porque aunque no estés apoyando ahora mismo físicamente ni monetariamente. Saber algo y esconderlo. Pues puede ser considerado como que eres cómplice de esto que se está haciendo. Vamos a ver si Limay quizás responde esto. Si esto va a algún lado. Vamos a ver. Si sé que está fuerte. Volvo y repito. No es la primera vez que yo escucho un tipo de comentario. No es la primera vez que yo escucho un tipo de comentario sobre esto. No es la primera vez. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuófano de Ciancias.